¡Hola! Estamos estrenando básicamente nuestra nueva sección de novedades que vamos a hacer todas las semanas pues a la una y media, todos los jueves. Sí, puntual. O sea que ya habéis podido reservar esa hora para nosotras, os cogéis un sofacito o algo para estar cómodos y quedamos aquí. Y os vamos enseñando un poquito todo lo que nos llega a nuevo y las cosas más curiosas. Que siempre nos quedamos con las ganas. Subimos un post, pero es que una foto a veces no es suficiente. Hay que tocar las cosas y abrirlo todo. Y luego me echan la bronca. ¡Tóquetear! Somos curiosas. Claro. Y nada, esta semana os vamos a enseñar unos bolsitos. Luego subiremos el vídeo al Facebook y os pondremos un enlace de todo lo que os vamos a ir enseñando. Ah, y os recuerdo que tenemos un sorteo activo que os podéis apuntar que no os va a tocar ningún premio porque no es para vosotros, es para vuestras mascotas. Mira, que tenemos por aquí las cositas. ¿Ven? Es un sorteo de Walking Dead para vuestras marciales. Podéis elegir, si os toca, podéis elegir entre la mano y las arriguitas. Mira lo que hacen las ardillas. Me encanta, me encanta. Qué bien, qué maravilla. Muy chulos. Sí. Ah, y mira, tenemos ahí la camiseta que muchos me preguntasteis ayer que se la vendíamos también. Pues es esta, para que os hagáis una idea. Sale, ¿no? Es que... Sí. Es así. Ahí va, que es que hemos puesto la cámara desde delante. Espera, que vamos a cambiar de cámara, ¿eh? Igual así más fácil, ¿no? Sí, por favor. Mira, voy a hacer una panorámica. Mira qué bonito. Anda, anda. Ahora. Voy a abrir plano para que toque tu cara. Mira qué sensualidad de camiseta. La verdad es que sí, parece bueno. Mi hijo, aquí hace mucho frío. ¿Tenéis fresos vosotros allí donde estéis? Allá donde estéis. Aquí ha vuelto el invierno. Os voy a hacer un vídeo de bolsos de primavera y ha vuelto el invierno. Esto es dramático. Sí, una cosa. Antes de empezar el vídeo de novedades semanales, ¿qué preferís? ¿Vertical o horizontal? A ver, vamos a probar. ¿Qué tal lo veis así? ¿Os gusta más así? Es que siempre tenemos esa duda. Porque yo creo que en móvil se ve muy bien así, ¿no? Pero no sé si estáis en móvil o en casa, en la pantalla. Pero bueno, ya me diréis. ¿Sí? ¿Cómo os gusta más? No nos contesta. Nos dicen que hola, la gente dice vertical. De momento, Cris Ferreros dice que vertical. Vale. Guay, guay. Es que yo creo que en móvil mejor, ¿no? Así mejor. Vale. Es que se ve tumbado. Claro. Bueno, pues vamos a empezar a los que os hayáis unido ahora, que vamos a hacer todos los juegos. Es mejor horizontal, dicen también. Guay, el debate. Hemos abierto aquí la caja de Pandora. De momento va uno que dice que horizontal y el resto todo es vertical, ¿eh? Así que lo siento, pero vertical. 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 Bueno, vamos a empezar a enseñaros las cositas que tengo por aquí para vosotros. Que vamos a hacer todos los jueves un vídeo a la una y media, ¿eh? Que sepáis de novedades. Luego lo pondremos por el Facebook a media semana o así de qué va a ser. Pero bueno, para que reservéis la hora, ¿eh? Eso. Pero lo que os quiero enseñar ahora son estos bolsos tan guays. Es que son... Si te gustan los droides. Haciéndolo gustan los droides. Es que qué maravilla, de verdad. Qué bien te va con lo que llevas puesto, ¿verdad? A ver... ¿Quieres que me puedo ir así a casa? Hombre, entra la camiseta de Leyala. Y el bolso de los droides, ya me dirás. Pues mira, son unos bolsitos de la marca Lorsfly que, de verdad, o sea, traen las cosas... Tenéis que ver cómo vienen envueltos los bolsos. Yo he vestido. Qué maravilla. Nos pregunta si llevan cremallera. Este en concreto... Este lleva clip. Se dice con clip. Vamos a enseñaros por dentro de todos. Porque esa es una duda muy razonable. Yo también uso siempre como cremallera, por si acaso. Y por aquí tiene una pequeñita y un bolsillito. Es muy apañado para la playa. No sé si se ve bien con la luz. Yo creo que sí se ve que pone Star Wars por dentro y que es súper bonita. ¡Estamos! 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 ¡Pole! Es súper chulo. Es que esto que es así, tipo tatuaje all the style, es que me parece... Y además es... No sé si se aprecia, pero es como en relieve todo el rato y cosido. Pero no sé si se ve muy bien. Vamos a intentar que se vea un poquito. Ah, y he hecho una cosita. Os he traído los conjuntos. Porque si te ha gustado este bolso, tienes esto a juego. ¿Qué te parece? ¿Qué regalo más perfecto para, no sé, para una madre? Es que ponen guardadas hasta las etiquetas. Mira, veis, viene por aquí. Va a cerrar. A ver cómo es por dentro. Pues muy bien, muchos compartimentos. Aquí para fotos y todo. Es muy apañado. Me encanta. ¿Qué más tenemos por aquí? Este que es más que lo neta, es tipo Quedil. Así también, pero de superhéroes. En vez de Star Wars, este es de superhéroes. Qué chulo. Qué bonito. Te dicen que lo abras para ver cómo es por dentro. Ábrelo, ábrelo. Mira, este sí que tiene cremallera. Yo soy tu madre, dice. Qué maravilla. El día de yo soy tu madre. Qué bonito. Este sí que trae cremallerita. Este pone Marmel, Marmel, Marmel. Aquí también tiene como... Pues si se te olvidaba lo que estás llevando. Qué bonitos son, de verdad. Qué guay. Me encanta. Sale el puño de Hulk. Ya, ya. Con todos los superhéroes. Qué guay. Podrías enseñar el de Batman, te pregunta. El de Batman. Sí. Mira, lo tengo por aquí. A ver... Supongo que lo referís a este. ¿Es? Bueno, yo tomo uno. ¿Qué os voy a decir? Es la peor crítica de... Pero que te puedes reflejar aquí. Hola. Hola. Es que salgo yo. Claro. De espejito para la guía. ¿Qué te parece? Y este también viene con una cremallera súper lujosa. Maravilloso porque cómoda, además. Y, espera, que es que la cadenita... Es como muy de fiesta, además. La tenéis que ver porque mira qué cosa más brillante. Y más elegante. Para noche vieja. Para noche vieja. Bueno, yo me lo pongo en el día de día tampoco. Pero es que tú eres así de... Es que me parece muy elegante. Qué maravilla. Qué guay. Superwoman. No sé si ella sale Superwoman. Wonderwoman. Sí, estamos en Logroño con tienda física, pero en lafriquileria.com también. Claro. Y además todo lo que os estoy enseñando lo tengo en la mano. O sea, que tenemos esto y os llega en un par de días y lo tenéis en casa, vamos. Más bien... Mira, a mí estos de mano también me parecen de verdad. Es que... Es que me parece... Una elegancia. Oh, por favor. Qué redondo es el de BB8. Yo no sé cuál me gusta más. El de Boba Fett con ese color la verdad es que me tiene encaminada. Ay, pero es que no sé saber bien. Pero este, por ejemplo, el de BB8. Es que tiene como una carada así, purpurina. Es súper bonito. Los brazos son un poco así. Mira, es que este tamaño de Mons es que está súper bien. Es de estos de... Para ir así, ¿no? Arreglada pero informal. Amistad. Vamos a verlos por dentro también, que son... Tienen un... Badbolso dicen que es brutal. Es que es muy chulo. Mira. Que cabe bastante, ¿eh? Parece que no. Esto en Star Wars también. Está en Star Wars, Star Wars. Me encanta. Aquí también una quemallerita. Y tiene patitas. Me encantan los bolsos con patitas. Mira, se ve súper bien la purpurina este. Qué bien. Ahora mismo. Qué corporativo es. Este me va muy bien con el pelo, ¿no? Sí. Ah, y tengo para... Si os ha gustado el de Vader, tengo a juego... El de Vader es muy ponible. Combina con todo. Alguna cosita pequeñita aquí dentro, ¿eh? Bueno, esto también sirve de bolso de mano. De estos de boda que llevas... ¿Cómo se llama? ¿Clutch? Clutch. Un clutch. Clutch. De agarrar, ¿no? Nada, que es que me parece también un de estos más buenos. Yo os lo quería enseñar. Me dicen, ¿solamente vais a enseñar de Star Wars? ¡Claro que no! ¡Que no, hombre! ¿El de Batman qué? ¿Y el de los superhéroes? Claro que no. Pero bueno, lo que voy a enseñar también es Star Wars. Es que esto no os lo podía dejar de enseñar. Oh, por favor. De verdad. ¡Qué cosa más bonita! Esto está bordado. No sé si se ve, pero esto es bordado. No se ve muy bien. A ver. Lo plateado está serigraciado y lo rojito es bordado. Aquí tiene unos detallitos. A ver, ¿ves? Nada, para meter monedero. Preguntan si el de Batman tiene monedero a juego. Sí que tenemos carteritas de Batman. Sí, tenemos algunas de caucho. Que son más suelar. Cuadradita. Así, lo que he traído por aquí son más billeteros. Me encanta este. ¡Qué bonito! Y ya está. Ya con esto acabo de enseñaros lo de Launchfly porque es de mis cosas favoritas ahora mismo de la tienda. No me extrañamos. La cremallerita. Mira, esta tiene para monedas. Es tan guay. Esto es una señora cartera, ¿eh? Una señora cartera. Seguro corturo. Sí, es para los bolsos grandes que hemos estado enseñando. Claro. ¿Y qué más? Y los monederitos para los pequeños. Si es que... Y bueno, estas son las novedades, pero ya que estamos después de algunos bolsos chulísimos que tengo por aquí, que es que... Oscar Ortiz nos manda muchos saludos desde Málaga. Seguro que ahí hacemos calor que aquí. Seguro que se está súper bien. A ver... Ernesto Reina le dice que si para hombres no tenemos. Sí, pero eso será en otro vídeo. O cuando vengas aquí. Que nunca vienes. Esto es para las chicas. También de Harry Potter o Juego de Tronos, nos preguntan de chicas. No, de Harry Potter no hay, ¿verdad? Solo tenemos bandoleras así grandotas. Bandoleras. ¿Tenemos alguna por aquí? No. Bandoleras sí que tenemos alguna de Harry Potter. Bandoleritas. Sí. Pero solo bandoleras y carteritas. Eso también. De momento, ya te digo, cositas para chicas las voy a enseñar. Y The World Kindle. Bueno, sí, The World Kindle tenemos mochilas. Es claro. Las simbolsitas de primavera. Qué bonito, por favor. Es que me encanta esto de hacer conjuntos. Qué bien te va eso también. Este viene con una... Viene súper relleno. One piece. Pero sí tiene una corredita por aquí. Ay, qué bonita la parte de atrás. Eso no se ve nunca en las fotos. Qué bonito. Ah, mira, aquí está. One piece. No se dicen. The One Piece algo. One piece. Bueno, de One Piece tienes esa camiseta tan chula. De momento. Viene con la cadenita plateada. Más guay. El conjunto. Por detrás será también... Mira, sí. Todo un juego. Todo súper a juego. Qué bonito. Si estás un poco, ¿no? Si tienes dos amiguitos, pues... Sí, ¿eh? La chica buena y la chica mala. Ay, mira, nos han llegado cositas de un maru que es que me vuelve loca. Oh, qué monada, por favor. Para este sí que tenemos carteritas, si queréis. Oh. Oh, por favor, la parte de atrás. Es que es majísima. Y la pinta y los hamsters. Ay, me encanta. Es majísima. Este es bolsito, ¿eh? Aunque lo saques así de pequeño, todo viene con la... Con la correita. Lo puedes llevar así, de bolso de mono. Todo elegante. O con la correa. Para ir más cómoda. Claro. Nos preguntan también si vamos a traer camisetas de Pokémon para verano. Sí que vamos a traer. Sí. Bueno, hay por ahí alguna. De hecho, hace poco se han subido de los equipos Pokémon. Si te gusta el Pokémon GO. Mira qué chela da. Mira, ¿ves? Con el escudo ahí y por detrás el equipo. Para que todo el mundo sepa con quién vas. Cuando vas a un gimnasio de... Claro. Realmente, ahí está de los Pikachus me matan. Me parece... ¿Qué vamos a decir si tenemos todo esto? Ya. A ver qué más cositas tengo por aquí. Mira, tengo otro conjunto que me gusta mucho. Este es más bandolera, bandolera como grande. Y este para los chicos que se quejan tanto... Mira, este es unisex. Este se lo puede también poner un chico. Tranquilamente. Me ha llegado esta carterita que se ha jugado. Clutch. Otra vez. Otro clutch. Te encanta esa palabra. Me encanta. Ay, qué chulada. Súper bonito. Yo creo que aquí tiene el móvil, ¿no? Yo creo que sí. Podemos probar. Y el resto del vídeo dentro de la cartera. Me encantan los conjuntitos. ¿Quién más? Ahí va. Es que se me ha ayudado a enseñaros, ¿no? Este es uno de nuestros favoritos. Bueno, Irene, ya se ha quedado uno. Mío. Seguro que sí. Es que mira lo que hace la purpurina. Cómo me gusta todo el brillo. De verdad, ¿eh? Es que no me gusta, claro. Bueno, eso porque lo dices tú, pero... Sí, ¿no? Oye, es que de verdad. Es hipnótico. Todos vemos lo bien que te queda ese bolso. Vea. ¿De verdad? Sí. Y mira. Viene por aquí la cremallera. O sea, la cremallera. Ojo. Nos preguntan, ¿alguna cartera de Doctor Who? Sí, hay alguna. En la web tenemos alguna cartera billetera, así alargada. Sí, muy chula, además. De la tarde. Esto es durito, ¿eh? Sí, es. A mí esto me parece, vamos, para... A ver, vamos, es semi-transparente. Para celebración. Es tan bonito. ¿Qué más tenemos por aquí? Bolsas con orejas. Dice que quieren que enseñes por dentro la grande. ¿La madalera? Sí. Claro. A ver, es que se me empiezan a acumular aquí las cosas. Mira qué guay. Esta viene con un velcro. Luego aquí con una cremallerita para meter alguna cosa pequeñita que quieras tener a mano. Qué chula. Este es. Es que mira la cremallera como es, ¿eh? Esto se ve muy bien. Porque no sé si me la da tiempo a enfocar. Es el logo de la Play. Guau, es chulísimo. Y mira, viene para ponerle la cinta. Y luego por dentro... Y por dentro viene un montón de compartimentos. Uno con velcro, aquí para bolis. No sé si se ve. ¿Se ve? Sí, se ve. Desde este ángulo yo creo que se ve un poquito mejor. Y aquí viene para que esté acolchadito el portátil. Qué monada. Sí, la verdad. Ah, y el detalle de por atrás me encanta. Claro, para que te lleves la Play. Con velcro también. Y no se te pierda. A ver... Voy a guardar alguna cosa que después se me acumula aquí esto. ¿Qué más cositas tengo aquí? Ay, el bolso ese y los mundos. Te preguntan cuánto... ¿Ese no lo has enseñado? Ya, es que lo acabo de secar. Nos preguntan cuánto cuesta. Uy, pues yo es que de precios en la web lo tenéis. Es que ya se me hacen un lío todo. Luego ponemos enlace para que podáis visitar la web. Pero es www.lafrikileria.com Ah, bueno. Y os podéis apuntar a la newsletter que solemos mandar. Me parece que hoy y yo así enviaremos una sobre estos bolsitos. Y si os apuntáis suele caer algún descuentillo. Yo solo lo digo. Claro, promociones y descuentos. Todo el rato. Ay, por favor. ¡Qué más majos! Que llevo gatitos. Llevo a Luna y a Artemis. Hola. Qué guay. Es que mira, qué dorado. Es que cosas, de verdad. Me encanta. A ver cómo es por dentro esto. No sé si se lo ha visto los bolsitos que tiene. Mira. Tiene una cremallera y bolsitos. Ay, qué bonito. Pero lo de las orejas. Alguien nos está viendo fuera de la tienda cómo grabamos. Por Dios mío. Os estoy viendo desde fuera de la tienda cómo grabáis. Ay. Stalkers. Lidia nos dice que no. Lidia dice que... Ven aquí y entra. Entra. Ahí. Te sacamos en el video. Si estaba aquí. Manifiestate. Este empieza a parecer. Es pediendo a Warren. Ah, bueno. Este ya lo subí un post hace poquito. Pero es que me encanta. Me encanta. Me encanta. Tu cartera de negocios. De negocios. De Hyrule. Mira. Los negocios de Hyrule. Yo creo que esto también está pensado para portátil, ¿no? Para cuadernos así en vertical. Viene ahí con un compartimento. Y está como blandita. Ernesto Reinares te está diciendo que está fuera de la tienda. Mentira. Si no existe. Aquí cabe un montón, ¿eh? Qué maravilla, Ernesto. Qué maravilla. Si estás aquí, entra. De verdad. Mira, está Lidia mirándome. Está Lidia mirando. Es mentira. No nos lo creemos. No nos lo creemos, Ernesto. Lidia. Lidia, Lidia. Bueno, yo voy a seguir sacando cosas del cerdo que, como no me gusta nada, ¿eh? Este lo tengo yo, me encanta. La cartera de Bárcenas 6C1. Joder. Y para estas bolsitas exactamente a juego no tengo, pero bueno, tenemos esta que es muy chula, que esta la tiene Lidia y dice que, bueno, está encantada. Mira aquí con sus dorados y sus cosas. Tiene para moneditas. Para mí es indispensable. El de Zelda lleva correa. Supongo que se refiere a este. Este es más mochila. Es mochilita. Es más mochila, sí. Sí, no tiene la opción de bolso, ¿eh? Esta es mochila, mochila. Esta sí, esta sí que es bandoleta. Más bien. Alma de Fénix nos dice que nos encantaría estar ahí porque es algo así como un santuario de chicas, esto. Pues sí, es que... De friki chicas. Antes costaba mucho encontrar cosas para chicas frikis, ¿verdad? Sí. La verdad que... Saludos desde Uruguay. Bien, que vamos a empezar a mandar por allí. Enseguida vais a poder hacer pedidos. Desde Uruguay, México, Argentina, Perú... Y Colombia. Y Colombia. ¿Oí? Pues ya, no, de hecho ya, ¿no? Y lo hemos puesto hasta mañana. Ya, ya se puede. Ya podéis. Bienvenidos. Estamos deseando. Mira. Nos mandan saluditos. Está súper bien. Desde Uruguay. Y de Totoro. Y de Totoro sí que tenemos cartel. Ay, qué bonito y qué ponible y qué veraniego y qué todo. La verdad. Mira, de Totoro tenemos un par de mochilas. Esta me parece la de las mochilas que tenemos en la tienda. Esta me parece muy bonita también. Mira, qué colores. Con el mopito ahí. Ay, por favor. Qué cosita. Y además esto se puede citar y poner. No es igual, ¿eh? Es como desmontable esto. Yo no sé. Toma, para los que queríais monedero. ¡Hala! Uno bien grande. Sí, yo estoy siempre ando con las monedas de aquí para allá. Me encanta esa rosa. Esa rosa es muy tú. Te va a juego en el pelo, vamos. Pero total. Pero por dentro o por fuera. Mira, esta también viene con un pedazo monedero aquí. Está muy bien. Buah, qué bien. Y por dentro. Y el bolsito es que es una picada. Viene, mira. O sea, puedes meter aquí el móvil. Bueno, el móvil. O alguna cosilla pequeñita. Y luego por aquí. Pues tienes bolsillitos aquí. Aquí tiene cremallera otra vez. Qué chulo. A ver, que se vea un poquito mejor. Que no sé si ha salido muy bien. Esa está es la cremallera de fuera. Está genial. Para los viajes veraniegos. Ojo que sí. Para que te acompañe tu turito. Tu turito. ¿Y qué más? Y de bolsitos ya solo me queda enseñaros este otro que también me gusta mucho. Pero voy a sacar los que más me gustan. Ya veo ya. Ay, qué bien. ¿Cómo se abría este? Monedero de Harley Quinn. Tendría que ser la... Bueno, creo que la cartera. Monedero también. La cartera que hemos enseñado de Harley Quinn es monedero. Creo que tiene. Nos preguntan, Carmen. Tenemos carteras más pequeñitas. Sí, tiene para moneditas. Tiene para moneditas. Es verdad que esto no lo habíamos enseñado por dentro. No me había fijado en el fondo. Guau, pero por dentro es más chulo. Qué guay, ¿no? Qué bonito, por favor. ¿Cómo mola? Me encanta. Bueno, esto tiene varios compartimentos. ¿Y este detalle? Mira qué chulo. Ay, ya. ¿Cómo se le ocurre? Ay, que me acabo de liar con la cremallera. Verás. Ay, la magia. El directo. La magia del directo, Bea. Mira, este también viene con cremallera. Está súper bien. Quisiera saber si la cartera de Jules de Pulp Fiction tiene compartimento para monedas. No, esa del billetero solo. Creo. Sí. ¿La del Juego de Tronos tiene cremallera? Sí, sí tiene. Esta, sí. Que no sé si se la ha podido ver. ¿Esta de aquí? Sí. Y esta de aquí dentro. Y lo que no tenía cremallera es el bolsillo de fuera. Claro, el bolsillo de fuera es... Es algo grande ahí, digo, los pañuelos. Para la botellita de agua o algo así. Por ejemplo. A ver, que se me vuelven a acumular aquí las cosas. Ay, la de Totoro, es que me da pena estar guardando. Es tan bonita con lo que te gusta, Totoro. Linda. Y os quería enseñar también estas carteritas de aquí. Porque... Oh, qué bonita. Es una selección de las que más me gustan. Otra vez. Esta de Bimo me encanta. Y estas también vienen con cremallera. Una vez fui a una boda con una de estas y ya está. Bueno, y vestido y todo eso. Es verdad. Y nada más. Llevé el móvil aquí y el resto de las cositas por aquí. Como si fuera un bolso de mano. Es que me parece... Nos preguntan si tenemos bolsas de pesadilla antes de Navidad. No tenemos, no, ¿verdad? Pero... ¿Había para traer igual? Yo creo que hay alguna bandolera. De todas formas, venir yo creo que van a venir dentro de poco cosas muy chulas. Sí, porque hemos visto algunas cosas... Que tenéis que estar atentos a las novedades, porque... Mira, nos ha llegado esta. También más chula. Uy, cómo se abre. Ah, como la otra. Como la de Bimo. Es que tiene un tamaño más cuco. Está de los a piedra. Y por dentro me parece una monada. Y trae para moneditas también. Y para poner la foto de tu chico. Un poco de todo. La de la foto está muy bien, ¿verdad? Ay, está de porco ruso. Me hace una gracia. Es que me parece genial. Ay, por favor. Tiene con un rato de mayera también. Cumple lo que promete. Está bien, ¿no? Te va muy bien, sí, sí. Me tenéis que ver por el Zara con el pelo a ver si me van las cosas. Mira, esta de los pitufos. A ver que va a salir la peli nueva. Qué bonita. Ah, mira. Qué azul todo. Qué guay. Es muy alegre, ¿verdad? Para verano. Sí. Un súper alegre. Con cremallera, para que no se les escapen las monedillas. Y esta de Mario me gusta mucho, mucho, mucho. Qué bonita. Tiene cremallera también. Con estrellitas. Sí. Qué monada. Mira, por aquí también le puedes guardar cositas. Para las que vamos con muchos tickets y así, pues que estén separados del resto. También tiene la de Totoro. Y dice que le encanta y que es de muy buena calidad. Que la tiene y que le ha gustado mucho. Qué bien. Esta de Yoshi. Juncal dice que el sábado viene. Ah, qué bien. Solo estamos a tres horas en coche. Jue. Qué bien. Solo. Qué optimistas. Mira, esta también tiene cremallerita. Esta es como la de Bimo, ¿no? Más o menos. Me gusta mucho esta. Qué bonita, por favor. Me parece muy elegante. Es tan adorable. Yo sí, a mí me encanta. Con los cantos en brillantina. Es que me encanta. Qué bonito, por favor. Y ya está. Todas estas cosas. Os quería enseñar. Pero sobre todo los bolsos de Star Wars, que es que me matan. Los droides. Esto habría que abrirlo. Sin ninguno, porque no sé cuál me gusta más. Al final te quedas todos. Bueno, este no. Bueno, pues ya uno me los colegio. No lo sé. Este no. Un poco mejor con el video. Sí, ya igual. Esta es naranjita. Claro, chicos. Súper agradable. Saludos desde Almería. Ah, qué bien. Hasta aquí el video de hoy. Vamos a ir haciendo, ya sabéis, novedades todos los jueves a la una y media. Acordaos de nosotras y guardarnos un hueco en vuestra agenda. Que haremos un video de novedades. Y nada, lo iremos anunciando antes en el Facebook. Es la misma semana, pues unos días antes, a ver de qué va a ser. Para que os interese eso. Y nada, joder. Acordaos también del sorteo que tenéis activo por si queréis alguno, tenéis mascotas y tal. Acordaos que os pude tocar el bracito y eso de Dario. Hay uno que nos dice que cortemos el video, que su mujer lo está dejando sin dinero. Y sí que le va a salir caro en directo. Bueno, pues eso, recordaros que podéis participar en el sorteo de estas dos cositas para vuestros perretes. Y nada, que si queréis nos vemos el próximo jueves. Hasta ahora, por aquí. Bueno, chicos, hasta luego. Adiós. Hasta luego, chao.